Por lo menos, cuatro mujeres han sido identificadas por liderar una banda delictiva que opera en el municipio de Libres hasta San Miguel de Nextatiloyan, ya que su actuar se realiza en varias carreteras de Puebla. Y es que propios conductores de Libres reportan constantes hechos delictivos por parte de esta banda conformada en su mayoría por mujeres, mismas que se dedican a asaltar y robar a los transportistas. A través de redes sociales, se dio a conocer que esta banda de mujeres es la responsable de una ola de asaltos a transportistas que circulan en la Teciotlán, Mirreyes. Respecto a los hechos e imágenes que circulan por redes, las autoridades locales no han ofrecido información ni aclarado los hechos. Por último, los habitantes de la zona exigieron a las autoridades su pronta respuesta para frenar esta ola de delitos que los tiene llenos de incertidumbre y temor, no solo a los transportistas, sino también a todo aquel que circula por la zona.